Un mundo cruel, una noche cruel Una ciudad dormida y sin sueño Un beso final, con risa y después Te vas alejando si lo he venido Nunca te ve en ningún aviso Nunca te ve en la televisión Nunca te ve en ningún diario Nunca, nunca, nunca escuché tu voz Lavan tu razón, queman tu corazón La única aventura es ver colores Te despertaré Despertame ya De la pesadilla de ilusiones Nunca te ve en ningún aviso Nunca te ve en ningún aviso Nunca te ve en ningún diario Nunca, nunca, nunca El que tú Una noche más ya no voy a dormir en tus brazos No sé lo que tomo, no sé dónde estoy No sé ansia, dónde van mis pasos Qué rara, vacía, desierta y perdida Qué rara, vacía, desierta y perdida La, 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 la Somos pantalmas peleando de aliento Somos pantalmas peleando la limbo Somos pantalmas peleando la limbo